Adelante, adelante señor No, ahí está Párese tantito señor Cargue a su perro señor Cargue a su perro ¿Qué? No es la manera en que trae usted el perro corriendo así, ya mero le atropella No es la manera correcta, carga a su hijo, carga a su perro No es la manera, eso es maltrato señor ¿Por qué maltrato? Porque viene el perro corriendo atrás de usted y el perro lo van a atropellar Hágame el favor de cargar a su perro Por favor, cárguelo Yo soy protectora de animales y no me gusta la manera en que lo trae Lo trae corriendo en el centro En el centro de un señor lo que hace hijo Que el día de mañana sea un igual que usted Que agarren los animales y les valga quejo la vida de los animales ¿Me da permiso? Sí, claro, pase usted No, tuve que tomar taxi señor Adelante Y agarra bien al animal, mira No, tuve que conoma No, đ example